ahora excelente bienvenidos todos aquí al seminario de bolsa valores vamos a empezar aquí en un minutito pueden rentar la ingresos todas las semanas como obtenerlo por el like compartir nuestro vídeo vamos a repetir aquí en sesión porque tenemos problemas de sonido de esta tarde marquen si se me escuchan bien aprender una de mis favoritas tácticas en la bolsa donde no importa si sube baja o va lateral rentamos nuestras acciones y ganamos dinero todas las semanas también una corte o que vigilan en mi opinión va a ser una de las más grandes ganadoras en los próximos a 12 meses aunque me ve está formándose nuestro pattern all right bienvenidos todos voy a dar un minutito aquí vamos a iniciar bienvenidos al seminario intro de bolsa de valores van a aprender cómo ganar dinero desde cualquier parte del mundo mi nombre es vicente luz director de wall street trade 20 años y eso lo que enseño mi cursos todo lo que he aprendido en 20 años he invertido cientos de miles de miles en conocimiento te enseño lo que me funciona en la bolsa valores tenemos estudiantes en más de 53 países que van a aprender cómo funciona porque es la mejor bolsa porque es el mejor negocio que existe cómo escoger un corredor cómo emitir una orden y cómo ganan dinero con el conocimiento siempre la gente me dice cómo tienes éxito en la bolsa es muy simple el conocimiento cuando tiene conocimiento puedes encontrar las oportunidades y el beneficio de la bolsa que puede generar ingresos voy a enseñarte cómo rentar tus acciones cómo ganar dinero todas las semanas lo puedes hacer desde tu casa y más importante que tu dinero va a trabajar por ti en vez de tú trabajar por el dinero una de mis favoritas frases de Warren Buffett es si no encuentras una manera de hacer dinero mientras duermes trabajas hasta que mueras si tú decides o aprendes a poner tu dinero a trabajar o vas a trabajar hasta que mueras cuáles son las herramientas necesarias pues si estás viendo este seminario ya tienes todo porque tienes una computadora o un teléfono un capital de inversión una cuenta con corredores de bolsa gráficos para analizar una estrategia voy a enseñar una de las estrategias porque este es el mejor negocio que existe no necesitas empleado no hay cuentas por cobrar no tienes que transportar productos puedes trabajar desde cualquier parte del mundo te puedes conectar a la bolsa valores y la bolsa tiene siempre un comprador siempre un vendedor el especialista siempre nos está comprando y vendiendo las acciones y las acciones son títulos cuando compramos acciones somos parte de hoy en la empresa y no solamente podemos ganar cuando las acciones suben también podemos ganar cuando las acciones bajan incluso podemos ganar dinero lo voy a enseñar la táctica hoy cuando las acciones no hacen nada se van lateral o bajan el error muy común es los novatos sólo saben ganar cuando suben si cuando la acción cae no saben aprovecharlo la acción va lateral no saben aprovechar las tácticas y que es el broker el broker es el el que nos da la conexión para emitir la orden ok así que yo puedo conectarme mi broker emito la orden y así es como hago la compra y venta ok por ejemplo trade station esto se llama aquí a trade station este es uno de los brokers que usa mucho de nuestros estudiantes aquí puedes ir a open an account sign up y en la aplicación para abrir la cuenta sólo subir esto es una lista de brokers aquí a todos te dan una cuenta práctica o real sólo llenas la aplicación subes tu documento de identidad un recibo de luz agua teléfono ya tienes para poder operar todas las bolsas de eeuu pues son más grandes tenemos el nasdaq aquí hay compañía como amazon google netflix podemos negociar las aquí el new york stock exchange podemos negociar empresas como carvana perdón como chipotle como bank of america en mercados secundarios están muchos de los etfs los etfs pueden aprovechar todo cuando se mueve el oro cobre plata petróleo también compañías extranjeras como toyota no que al tema cada acción no sabes el símbolo por ejemplo puedes ir aquí a cnbc y si quieres saber por ejemplo el símbolo de netflix escribes netflix y te va a decir que son cuatro puedes de cuatro o tres dos dígitos en este caso en fl x y te dice que utilizan en nasdaq pero si quieres saber de google ok el ese es el símbolo el símbolo lo usamos cuando queremos comprar la acción porque por ejemplo si regreso aquí a trade state y voy a entrar aquí al simulator voy a enseñarles y quiero comprar google donde vas a emitir su nombre puedo decir ok quiero comprar google pongo su símbolo cuántas acciones es de quantity y ahí puedo mandar la orden y hacer una compra o venta de acciones ok ahora ese símbolo también cuando queremos ver los gráficos por ejemplo aquí tradingview.com la página que vemos los gráficos de velas ok las velas nos dice a qué precio abre y a qué precio cierra por ejemplo si la acción abrió a 100 dólares y cerró a 110 el cuerpo se rellena en verde si es al revés que abrió en 120 dólares vamos a decir y bajó a 100 se rellena en rojo las mechas nos dice lo más alto y bajo que llegó así que por ejemplo si quiero ver el gráfico que hizo google hoy pongo google pongo google y podemos ver que casi se quedó lateral abrió 175.50 cerró 176 en sí este es el de las 500 miren cómo hemos estado lateral estamos esperando la noticia del viernes 131 que es de la inflación PC number que es el número favorito de inflación ok ahora como sabemos right una de las cosas importantes es entender este concepto que el mercado se mueve por oferta y demanda y se mantienen estas oscilaciones ok y vamos a decir que aquí hay 10 millones comprando y 10 millones vendiendo ok aquí están vendiendo están comprando y esto se convierte en zonas cuando viene sube empieza a activar estas ventas el precio empieza a bajar y por ejemplo de esas 10 millones ahora quedan 5 ahí por vender y cuando baja aquí empieza a activar las compras y eso causa las subidas ok ok y el mercado va a oscilar dentro de estas zonas hasta que elimine uno de los dos lados en este caso eliminó primero los vendedores y cuando elimina los vendedores esta es la zona cuando rompe queremos estar comprando o al revés cuando rompe este nivel queremos estar jugando a la baja también podemos jugar cuando están en la zona por ejemplo Apple podemos ver muy claro que lleva más de un año en esta zona esta es la zona de vendedores esta es la zona de comprados ahora uno de nuestros favoritos patterns es como este Envidia miren Envidia el mercado venía aquí aquí tuvimos cuando miras una zona uno de los favoritos patterns no solo vas a encontrar cualquier zona te gusta ver cuando las caídas de esa zona cada vez son más pequeñas por ejemplo como aquí miren como venía bajó uno dos tres una vez rompe ahí esta caída esto es lo que llamamos shirking retracement este es el punto de entrada y miren la enorme movida y esto es una que alerta a los members miren desde enero primero les dije estén listos si Envidia una de las mejores acciones miren esto the best performance acción va a ser Envidia lo dije enero primero ahora todo el mundo está hablando de Envidia yo dije si rompemos 506 nos vamos a la alza miren como ha sido la mejor acción del año la predige desde el enero primero solo viendo ese pattern miren la competencia debería lo mismo regresa esto fue nuestro punto de compra estamos hablando que esta señala que mil dólares se convirtieron en más de diez mil dólares sabiendo el punto de entrada miren donde la alerta está aquí pueden ver otros 800 members enero 17 mejor punto de entrada no podrían tener y NPC lo mismo uno dos tres cuatro cinco mínimo a mí me gusta ver tres cuando hay más cuando hay más mejor y rompió y sabíamos que ya tenía campo abierto para subir esta es una que jugamos miren donde rompió todo febrero empezó a subir desde enero todo febrero todo marzo miren cuántas veces miren cuántas veces la alerté todo enero todo febrero todo marzo estuvimos aprovechando la semana pasada con este pattern ok miren moderna uno dos tres cuatro cinco miren cómo se estaba comprimiendo una vez rompimos aquí sabíamos que ya no habían vendedores miren la movida que enorme estamos muy probable vamos a reentrar este señal miren cuántas veces alerté moderna 13 14 15 estamos hablando de que aprovechamos toda esa movida se convirtieron en más de 30 mil en días con este move ahora miren esta mismo pattern miren dónde está está en el punto de entrada esta es la que nos va a pagar esta semana todas las semanas yo les encuentro estos trades lo bonito de este negocio es podemos ganar juntos nadie es competencia miren aquí rompió pero miren el mismo patrón que cuatro todavía nos hizo un quinto retrace esta es una que podemos comprar directo o miren aquí yo podría en vez de comprar calls ok por ejemplo aquí puedo decir de aquí a junio 7 el próximo viernes puedo vender calls y miren esto puedo decir quiero vender los calls de 8 15 cuando vendes calls de 8 15 compras la acción en 8 11 dices que estás dispuesto a venderlo en 8 15 miren esto por una semana te pagan 13 mil dólares y eso no nos importa si la acción va lateral me quedo con esos 13 mil si baja todavía gano esos 13 mil si sube gano esos 13 mil ok en vez de estar comprando calls puedo estar vendiendo calls eso es lo que llamamos rentar las acciones lo importante es encontrar buenas acciones así para rentar una de estas estrategias que pocos utilizan todo el mundo quiere comprar calls nosotros le vendemos a todos esos compradores y cobramos ese dinero no es de esos 13 mil dólares solo tiene que ser send y te pagan en tu cuenta y no importa si la acción sube va lateral o baja cobramos esa renta puede irse lateral todo este tiempo estuve rentando y la ley y cada semana 13 mil 13 mil 11 mil dependiendo las primas van fluctuando es el poder del conocimiento que cuando sabes tienes múltiples formas de ganar dinero y eso es lo que diferencia los que ganan dinero a los que pierden ok miles de años el conocimiento es la única diferencia como dice Warren Buffett the more you learn the more you earn y si sigues haciendo lo que haces continúa recibiendo lo que recibes si quieres tener diferentes resultados tienes que estar dispuesto a hacer algo diferente yo miro mucha gente pasan 10 20 30 años haciendo lo mismo y esperan tener diferentes resultados y nuestro método enseñanza es el más completo si quieres ser exitoso te vamos a entrenar y yo diseñé este curso como a mí me hubiera gustado tener un curso de mercado no hay ninguno que tenga que hacer todo lo que nosotros te damos esto es como aprender a volar un avión si tratas de aprender solo muy probablemente vas a estrellar el avión te vamos a dar clases ilimitadas no te doy dos días de clases o cuatro días como muchos porque sería no te serviría nada ir dos días a clase y dejarte solito porque necesitas constante entrenamiento es el error muy común muchos institutos te dicen aquí está dos días de clase te dan tu diploma y te dicen felicidades te dejan solito nosotros te entrenamos todos los meses tienes intensivos encima que te entrenamos todos los días vemos transacciones juntos hacemos trading en vivo te entreno todos los meses te hacemos el trading en vivo todos los días donde encontramos transacciones como esa y te alerto las mejores oportunidades directo a tu telegram te digo exactamente como jugarlo todos los meses viene entrenamiento tengo estudiantes más de 20 años atienden en vivo porque lo hacemos en miami lo hacemos en orlando lo hacemos en guatemala en costa rica centro américa sur américa si no quieres viajar lo mira desde tu casa y puedes traer tu computadora a poner trades juntos durante la clase también te voy a dar las herramientas que yo me he gastado cientos de miles de dólares en programándolas como el pro trader lo más importante es encontrar las oportunidades todos los días te encuentras oportunidades para hacer day trading de ahí tienes el season software sabiendo las épocas miren por ejemplo apple de junio a septiembre nueve de los últimos diez años a subir como un día de pago miren cuando compramos apple junio a julio subió miren el dos mil veintidós que venía en picada cuando subió junio y julio miren el dos mil un día de pago cada semana miren aquí junio y julio alcista miren aquí junio y julio alcista ganamos todos los años y ahorita que no sólo hace esto apple hay acciones todos los meses que hacen esto y el platform ex software que te encuentra también las acciones más fuertes en tendencia si tienes todo lo que necesitas para tener estas dos las clases normalmente hemos cobrado cinco mil dólares solo por tener acceso por vida a las clases el trading en vivo el seasonality trader software solito el software ha vendido en cinco mil el pro trader software vas a tener todas las herramientas todo el entrenamiento un valor de veintidós mil dólares que a veintidós mil dólares te valdría la pena porque miren los estudiantes el último curso y por eso llevamos veinte años en el mercado porque nuestros estudiantes lo entrenamos correcto miren lo que pregunté durante la última clase cuánto habían ganado con una de las estrategias sus money ciento doce mil sus money cinco mil Eric convirtió tres mil a veintisiete mil en Amazon María treinta y cinco mil cinco mil eso fue en splits ok así que no son mis estudiantes yo también aprovechando las oportunidades miren ahí pueden buscarlo y entro a mi cuenta real enseño ahí doscientos cincuenta mil en una transacción Amazon estuvo junto con los estudiantes diecinueve mil en una transacción moderna miren eso mil trescientos dólares en veinticuatro horas y pueden ver una y otra de los trades así que cobrando veintidós mil dólares sería una ganga pues no vas a pagar ni cerquita estamos dando el promo termina mayo treinta y uno lo que pagas por un año de acceso ok ya en el net ya en junio no vamos a tener esta promoción y va a subir mil dólares y va a ser un año de acceso todavía pueden aprovechar las membresías por vida solo tienen que ir ahí a prendabolsa.com ponen su email su crédito y tienen la membresía por vida los softwares viene todo lo que necesitas para tener éxito voy a cerrar aquí unas dentarillas un poquito slow el net y pueden ir a prendabolsa.com y hacer la membresía ahora voy a hacer un enorme promo entre durante este seminario tenemos un programa donde tú puedes operar nuestro dinero entrenamos para invertir nuestro dinero donde tú te quedas con 90% de las ganancias cuando estás invirtiendo nuestro capital ok para tener eso solo pasas el examen para estar seguro que estás listo para invertir nuestro capital ese programa si van aquí a trade funder normalmente cuesta y para options trading o stock trading el primer nivel de 25 mil ok te podemos dar hasta 100 mil cuesta 399 al mes les voy a incluir este trade funder sin tener que pagar los 399 sobre los que entren durante este seminario me gusta beneficiar a la gente que toma acción si van ahora a prendabolsa así que no solamente vas a ganar con tu dinero vas a ganar con nuestro capital puedes ir aquí a prendabolsa aquí puedes poner email si estás en estados unidos actor pay te puedes financiar el programa y pagas poco a poco el programa así que voy a poner aquí el link si quieren entrenarse te vamos a enseñar cómo rentar esas acciones cómo jugar cómo ganar cuando suben cómo ganar cuando bajan así que el único riesgo que tienes el riesgo más grande que tienes es no entrar a nuestro curso 2.500 dólares pago único entrenarte por el resto de tu vida eso tiene cero riesgo porque el conocimiento una vez tienes un conocimiento puedes venir a nuestras clases poner las transacciones que hacemos durante la clase eso tiene cero riesgo ahora no entrar tienes enorme riesgo porque cuánto vas a dejar pero cuánto tiempo vas a pasar nunca vas a aprender a poner tu dinero a trabajar porque vas a trabajar toda la vida y cuánto vas a dejar oportunidades por ejemplo aquí vimos que había una oportunidad en Amazon todos los estudiantes aprovecharon en Amazon cuando hubo una oportunidad en Shopify miren en Mara un estudiante ganó 86.000 dólares y todavía pudo colocar esa transacción en la cuenta de su papá y ganarle 20.000 piensa que bendición ganar a tu papá 20.000 dólares porque tienes conocimiento cómo hacerlo sabes cómo poner tu dinero a trabajar cuando tienes ese poder encuentras oportunidades todos los días en la bolsa siempre hay oportunidades todos los estudiantes miren ayer era mi Facebook pueden ahí seguir Vicente Luz miren ayer ok un estudiante pusimos Coinbase él aprovechó ganó 18.000 dólares en Coinbase en horas fue el trade de la semana lo que muchos ganan en un año generó en horas y Coinbase casi ni se movió compró y lo compró en cuanto abrió el mercado y lo vendió al final del día porque lo había comprado mira como había dicho el lunes el martes trade de la semana en Coinbase todas las semanas tienes que aprovechar el próximo lunes te voy a dar el mejor trade de la próxima semana todas las semanas tenemos oportunidades y Lily nos va a pagar enormes ya estamos entrando en esto te voy a enseñar cómo jugarlo para ganar cuando sube pero también cómo ganar cuando va lateral comentarlo all right voy a abrir preguntas aquí algunas dudas y pueden ir a nuestro cualquier pregunta aquí pueden escribirse a prenda bolsa pueden también contactarnos por whatsapp all right boom 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 hola John si puedes contactarnos ahí si te damos a el promo termina este mes donde te damos acceso a otros de nuestros cursos como bolsa sharelord divisas John este es el de la bolsa de valores 2495 tenemos bastantes diferentes cursos tenemos sharelord también tenemos tax liens te vamos a enseñar múltiples formas de generar ingresos John hola Alain a la IN saludos all right alguna otra pregunta así que vamos a ganar enormes una de las formas que pueden aprovechar Eli y Lily estamos jugando el 840 call pusimos hoy con los estudiantes mañana en el club de bolsa de lo bonito todos los días a la última hora de la bolsa y yo te digo cuáles son las mejores transacciones del día por ejemplo coinbase ayer y eso fue como el estudiante generó 18 mil me encanta bloqueé su nombre obviamente por privacidad pero todos los días tengo estudiantes que me envían en sus mensajes es lo que me encanta de enseñar a personas les abre las oportunidades de diferentes formas así que ahí pueden ir a aprendabolsa.com recuerden que si los que se inscriban durante este webinar primero que hay dos ya se acaban de inscribir felicidades mañana les voy a enseñar cómo configurar tu cuenta esta de 25 mil para ya pasar el examen y empezar a operar nuestro capital el promo es solo es para los que entren durante este seminario si entran después tienen todos los otros menos el funder tendrán que pagar los 399 al mes y de ahí te vamos a ir escalando 50 mil 100 mil esto es en acciones o puedes si quieres negociar solo las acciones ok tienes el stock ok que te empezamos con 100 mil para negociar acciones y puedes subir a 250 mil cada uno de los retos para operar nuestro dinero tiene diferente examen que aquí están los los datos del examen ahora felicidades John saludos ahí pero ahora así que aprovechamos tenemos juntos te vamos a enseñar múltiples formas crypto esta crypto una que vamos a ganar enorme enorme cantidad de inversiones crypto miren el patrón que está haciendo ya tiene 1 2 3 rompa y regresa aquí donde voy a agregar hasta más así que pueden van a poder negociar también cryptos divisas la semana pasada tuvimos el dólar australiano que ganan antes de la noticia aquí están miren los shorts antes de decir number aquí es donde generamos más de 6 mil dólares en la alerta de cómo negociar las divisas forex ahora así que feliz tarde es que hoy van a aprender cómo ganar dinero feliz tarde y éxitos